Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Algebra de Valdor. Problemas sobre ecuaciones simultáneas. Solución del ejercicio 193.7. Enunciado. Un tercio de la diferencia de dos números es 11. Y los cuatro novenos del mayor equivalen a los tres cuartos del menor. Hallar los números. Tenemos dos incógnitas que son un número mayor y un número menor. Para encontrar el valor numérico de estas dos incógnitas, esto es para solucionar el problema, debemos establecer dos ecuaciones. Antes que nada se definen estas dos ecuaciones con letras distintas. Sea X número mayor, Y número menor. De tal manera que, ahora vamos a establecer las ecuaciones. Aquí la primera frase dice, un tercio de la diferencia de dos números es 11. Un tercio de la diferencia. O sea, la diferencia entre el mayor y el menor. X menos Y. Un tercio de esa diferencia. Un tercio por X menos Y. Y que eso debe ser igual a 11. Esta es la primera ecuación. Vamos a organizarla un poco multiplicando ambos lados de ella por 3. Nos queda X menos Y igual a 33. La segunda ecuación la establecemos con esta otra frase. Los cuatro novenos del mayor equivalen, o son iguales, a los tres cuartos del menor. Cuatro novenos del mayor, cuatro novenos de X. Equivalen o son iguales a tres cuartos del menor, a tres cuartos de Y. Esto es cuatro novenos de X igual a tres cuartos de Y. Multiplicamos, o sea, este cuatro multiplica a este pasando al otro lado de la ecuación. Y este nueve multiplica a este pasando al otro lado. Queda 16X igual a 27Y. La podemos escribir de esta forma. Pasando este término al otro lado de la ecuación. La va a restar e igualando a cero. Hemos obtenido un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La ecuación 1 y la ecuación 2. En las incógnitas X y Y. Para resolver el sistema lo primero es reducir este sistema de dos por dos a uno de uno por uno. Esto es una sola ecuación con una sola incógnita. Resolvemos que si multiplicamos la ecuación 1 por menos 27, quedaría menos 27X, perdón, menos 27X más 27Y igual a menos 27 por 33. Aquí lo que hay que observar es que quedaría 27Y y en la segunda ecuación menos 27Y. Entonces, si multiplicamos la ecuación 1 por menos 27 y la ecuación resultante, que la vamos a nombrar como la 3, la sumamos término a término con la 2, se anularía el término en Y. Observemos, vea aquí, por menos 27 da menos 27X, más por menos da menos 27Y, y más por menos da menos, y 27 por 33 es 891. Esta es la ecuación 3, ahora escribimos aquí la 2 para sumarlas. Y menos 27 más 16 da menos 11X. Estas dos se anulan 7 menos 27. Menos 891, pues más 0 da lo mismo. Despegamos la X dividiendo ambos lados de la ecuación entre menos 11. Menos 891 dividido menos 11 da 81. Recuerden que cuando uno divide dos cantidades también hace la ley de los signos. Menos por menos da más, y 891 dividido 11 da 81. Hemos encontrado el número mayor. Para encontrar el número menor, sustituimos el valor numérico dado en 4 en 1. Esto es, comenzamos a escribir la ecuación 1, pero cuando encontremos la X la cambiamos por 81. 81 menos Y igual a 33. Restamos 81 en ambos lados de la ecuación. Entonces nos queda 33 menos 81 da menos 48. Mire que no hemos concluido de despejar la Y, porque aquí está negativa. Para que sea positiva debemos multiplicar ambos lados de la ecuación por menos 1. Entonces queda Y igual a 48. Este es el número menor. Respuesta. Los números buscados son 81 y 48. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.